Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a analizar un estudio publicado recientemente que analiza la calidad de los aminoácidos de las proteínas vegetales y trata de determinar si este tipo de proteínas son adecuadas para obtener los requerimientos de proteína. Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. Antes de empezar, te quería comentar que hace varios meses publiqué un vídeo donde analizaba las diferencias entre las proteínas en polvo de suero de leche y la proteína en polvo vegetal. Si quieres saber más acerca de este tema te dejo el vídeo por aquí. Pasemos ahora a analizar el estudio que publicó la Universidad de Stanford el mes pasado donde comparaba la calidad de las proteínas vegetales y la calidad de las proteínas animales. Vamos a leer diferentes apartados de este estudio con el objeto de derivar de una vez por todas diferentes mitos relacionados con las proteínas vegetales. Comúnmente, aunque por error, se piensa que la ingesta de aminoácidos puede ser inadecuada en dietas vegetarianas. La realidad es que las cantidades y proporciones de aminoácidos consumidos por vegetarianos y veganos suelen ser más que suficientes para satisfacer y superar los requerimientos diarios siempre que se consuma una variedad razonable de alimentos y se consuman suficientes calorías para llegar a las necesidades energéticas. La afirmación de que a ciertos alimentos vegetales les faltan aminoácidos específicos es demostrablemente falso. Todos los alimentos vegetales contienen los 20 aminoácidos, incluidos los 9 aminoácidos esenciales. Es importante destacar que en lugar de faltar aminoácidos esenciales, una definición más precisa sería que el aminograma es menos óptimo en alimentos vegetales que en alimentos animales. La lisina está presente en proporciones mucho más bajas que las óptimas para las necesidades humanas en granos. De manera similar, el azufre que contienen ciertos aminoácidos, metionina y cisteína, son proporcionalmente muy ligeramente más bajos en legumbres de lo que sería óptimo para las necesidades humanas. Esto sería importante para alguien que coma todos los días solo arroz o solo frijoles para su sustento. Esta implementación clásica de una evaluación de la calidad de las proteínas centrado en el marco de proteínas aisladas individuales sigue siendo un enfoque erróneo en la práctica. Los términos completo e incompleto son engañosos. En países desarrollados, las proteínas vegetales se mezclan, especialmente en las dietas vegetarianas, y la ingesta total de proteínas tiende a exceder en gran medida los requisitos individuales. Esto da como resultado ingestas de los 20 aminoácidos que son más que suficientes para cubrir los requisitos individuales. Como veis, el primer mito que hemos derivado es que las proteínas vegetales no contienen los 20 aminoácidos existentes y, en particular, los 9 aminoácidos esenciales. Como hemos visto, esto es rotundamente falso. Todas las proteínas contienen todos los aminoácidos existentes en diferentes proporciones. El siguiente mito que hemos derivado es que no podemos consumir la cantidad adecuada de aminoácidos si solamente consumimos plantas. Como hemos visto, esto es rotundamente falso. La realidad es que hay algunas proteínas vegetales que son bajas en ciertos aminoácidos y no tienen un aminograma perfecto. Por ejemplo, los granos tienen unos bajos niveles de lisina y las legumbres tienen bajos niveles de meteorina y cisteína. Esto solo sería importante si una persona solo consumiera granos o solo consumiera legumbres. En la práctica, los veganos consumimos todo tipo de plantas y, de media, no tenemos una deficiencia proteica mayor que las personas que consumen proteínas animales. Otro factor a considerar son las tasas diferenciales de digestibilidad de proteínas que afectan a la disponibilidad de los aminoácidos, a menudo considerada como más pobre para las proteínas vegetales. Esto sigue siendo un tema de debate. Actualmente hay muy poca evidencia con respecto a una diferencia significativa en la digestibilidad de proteínas en humanos. Los datos más precisos recopilados hasta ahora en humanos, evaluando la digestibilidad del nitrógeno oro y leal real, ha demostrado que las diferencias en la digestibilidad entre las fuentes de proteínas vegetales y animales son solo un pequeño porcentaje, contrario a los hallazgos históricos en ratas o determinaciones que usan métodos menos precisos en humanos. Para el aislado de proteína de soja, harina o aislado de proteína de distante, harina de trigo y harina de lupino, las cifras fueron entre un 89 y un 92%, similares a las cifras de los huevos, 99%, o a la carne, 90 a 94%, y ligeramente inferior a las cifras de la proteína de la leche, 95%. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las proteínas vegetales estudiadas provienen de fuentes crudas, no procesadas, es decir, no cocinadas o cocinadas mínimamente, y algunas fueron ingeridas en matrices complejas de alimentos como la harina, sin calentar. Es decir, en las peores condiciones para la proteína vegetal, debido a la presencia de inhibidores de tripsina y la poca accesibilidad enzimática de algunas proteínas nativas. Si bien necesitamos investigación adicional para explorar posibles variaciones en la biotexponibilidad de algunos aminoácidos específicos, la mayor parte de la evidencia hasta ahora no muestra una diferencia lo suficientemente grande como para provocar un riesgo de absorción significativo de aminoácidos para dietas vegetarianas y de origen vegetal. Como veis, acabamos de derribar el tercer mito, y este es que incluso si somos capaces de consumir la misma cantidad de proteínas en una dieta vegana, esta no será suficiente puesto que las proteínas vegetales son más difíciles de digerir que las proteínas animales. Y esto es rotundamente falso. La evidencia científica del rango más alto ha demostrado que las proteínas vegetales son tan solo ligeramente más difíciles de digerir que las proteínas animales. Y como este estudio señala, esto seguramente se debe a que las proteínas vegetales analizadas se encontraban en su forma cruda, que no habían sido procesadas ni cocinadas a altas temperaturas, por lo cual hace que estas proteínas siguiesen teniendo inhibidores de la tripsina. La tripsina es una enzima que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas mediante hidrólisis, para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Por tanto, en la práctica, la diferencia de digestibilidad entre las proteínas animales y las proteínas vegetales es prácticamente insignificante. Incluso podía ser que las proteínas vegetales fueran de más fácil digestión que las proteínas animales. Otro estudio de 2019 canalizó a pacientes chinos de mediana edad y edad avanzada trató de averiguar si el tipo de proteína consumida tenía algún efecto en la masa muscular. La mayor ingesta dietética de proteínas totales, animales y vegetales, independientemente de la proporción de proteína animal y proteína vegetal, se asocia con una mayor masa del músculo esquelético en adultos chinos de mediana edad y edad avanzada, con una ingesta media de proteínas superior a la actual recomendación de 0,8 gramos de proteína por kilo por día. Como veis, este estudio demostró que la fuente de proteína que consumamos, bien sea proteína vegetal o proteína animal, no tiene una relación directa con la masa muscular. Lo que tiene una relación directa con la masa muscular es la cantidad total de proteína que consumamos al día. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender por qué la mayor parte de los mitos relacionados con las proteínas vegetales son falsos. Dar al like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.